Bueno, buenas noches profesor, mi nombre es Estefano Zaninetti y el día de hoy yo voy a hacer el análisis sobre el spot publicitario de la organización Sonrisas, que justamente es para ayudar a los niños con labio leporinas. Bueno, en primer lugar, las variables de segmentación que son utilizadas en este spot publicitario son las psicográficas, debido a que va dirigido a un público que justamente vendrían a ser los padres, para que estos ayuden más que nada a forjar una personalidad mucho más estable en los niños, debido a que los niños se sienten totalmente excluidos por tener estos pequeños defectos que no los ayudan a poder socializar de manera adecuada, porque se sienten totalmente inseguros. Bueno, en sí, el target va enfocado más que nada para las empresas y personas totalmente caritativas que desean colaborar con esta noble causa que vendría a ser el ayudar justamente a estos niños con labios fisurados y devolverles una sonrisa a su tiempo. Bueno, un objetivo es justamente el final al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. Esto más que nada es lo que nos impulsa justamente a nosotros a poder tomar decisiones o perseguir lo que nosotros queremos, que vendrían a ser nuestras aspiraciones. En sí, la estrategia publicitaria persigue el objetivo de diseñar una campaña que nos permita lograr una respuesta totalmente concreta y que tenga en sí una implicancia en el público objetivo. Así que esta vendría a ser justamente la clave para que finalmente una campaña en el mundo de la publicidad funcione. Bueno, en el spot publicitario hay dos objetivos que son totalmente fundamentales. En primer lugar tenemos a los padres que son los principales en ayudar a generar una conciencia del daño perjudicial que sufrirían los niños psicológicamente si es que no se les logra ayudar. Y un ejemplo clarísimo es el que se muestra en el spot que es la niña justamente jugando con su sombra porque no quiere ser excluida por el defecto que ella tiene. Y por otro lado tenemos a las empresas que justamente serían los principales donadores a la organización sonrisas que ayudarán a apoyar a los niños con los labios leporinos. En sí la estrategia publicitaria utilizada en el spot es la de codificación debido a que lo que se busca es el transmitir creativamente a su público lo importante que es para los niños verse bien ante los ojos de los demás. Un Brave es en sí un documento donde se tiene información del cliente propio como sus objetivos, estrategias, entre otras cosas. Y este más que nada tiene la finalidad de poder proporcionar un trabajo con resultados totalmente acertados y ayudar a facilitar el desarrollo para una publicidad mucho más creativa. Bueno, en sí la necesidad y el problema a resolver en este spot es ayudar a que tengan una mejor calidad de vida sin que ellos se sientan totalmente excluidos por los demás niños. Y esto se logrará más que nada mediante apoyo de las empresas para que así se logre un cambio mucho más rápido. Bueno, y para culminar en las dimensiones de la publicidad, el spot publicitario de la organización sonrisas trabaja con justamente dos que vendría a ser la económica y la ética social. Bueno, en la económica se necesita más que nada el apoyo de las empresas porque éstas van a lograr ayudar a sacar a flote el proyecto que justamente consiste, y lo vuelvo a repetir, en poder ayudar a los niños a que puedan tener una sonrisa más linda y no se sientan totalmente afectados. Por otro lado tenemos la ética social que tiene el propósito de ayudar a que los niños de cierta manera tengan una confianza mucho más, mucho más, por así decirlo, duras de rober. Bueno, en sí, la publicidad para mí es la herramienta que creo que toda persona debería tener para poder comunicarse, porque justamente en eso se basa en comunicarse de diferentes maneras y con diferentes personas. Y bueno, también de una manera totalmente fluida.